Música Ok, ya casi estoy lista Hoy día tengo que ser la number one La bichota, la mamacita, la puta Esa igual tiene que saber que no es nada a mi lado Vamos a retocar todo esto Ok, así Acá Ok Pues si, pues si Pues si No hay comparación Para nada Y ella lo tiene que saber Un poquito más de rubor Un poquito más de rubor Por acá, por acá Bien rojita siempre Ok, ya está Ya está A ver Hola mi amor Te voy a echar tu colonia Favorita para que huelas bien rico Ok Por acá Por acá también Que rico Me encanta, me encanta Un poquito más Ya voy a estar, si Solo quiero terminar de arreglarme un poquito Solo un poquitito más Y estoy lista para que nos vayamos Y la pasemos divino Y la pasemos divino Perdón Como que ¿A dónde voy? Voy a ir al cine Con mi novio Y su mejor amiga ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Con que no me invitaron A ver Creo que Creo que no te estoy entendiendo muy bien Mi amor Me dijiste Me dijiste En la mañana ¿Qué me dijiste? Que te ibas a ir al cine Con tu mejor amiga ¿Eso qué quiere decir? Pues Obviamente yo debo estar ahí Incluida ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo ¿Cómo vas a ir al cine Con una chica? ¿Solos? ¿Sin novia? ¿What? Estás un poquito desubicado Creo mi amor ¿No? Sí, sí Yo sé que no tiene nada de malo Ok Yo sé que no tiene nada de malo Pero Hay un pequeño problemita Mi rey Mi príncipe Déjame Déjame aclarar un punto Que no me convence ¿Ok? ¿Por qué Alguien Invitaría A mi novio Y no A la novia? O sea ¿Por qué tu mejor amiguita hizo eso? Ella quiere problemas ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? Wait 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 Si, si claro Tu puedes Tener tu tiempo de calidad Con tus amigos No hay ningún problema Por eso Lo entiendo Bueno No lo entiendo tan tan bien No me parece Porque deberías estar conmigo todo el tiempo Y debería de gustarte eso Pero Eh Por ahí he escuchado que Es un poco sano tener sus espacios Pero no con alguien Que le gustas Como que estoy exagerando Yo no estoy exagerando Tú sabes que a ella le gustas Y siempre le ha gustado Pero obviamente pues Mírame No se va a comparar a mi para nada Yo sé que jamás te ha gustado ella No, no soy ninguna exagerada Yo sé que a ella le ha gustado Y que se derrete por ti Cuando hemos ido a las reuniones O sea, ella piensa que no la estoy viendo ¿Ok? Pero yo Todo cuido Yo cuido lo mío Cuido lo mío Y siempre te está mirando Es como que A veces La verdad me da pena Es como que Pobrecita Eres como su amor idílico Un amor platónico Entonces Creo que es mejor Mejor No jugar con fuego No dices O no crees Yo creo que es mejor No jugar con fuego Mi amorcito Rey Yo sé lo que ha pasado entre ustedes Mi amor No soy ninguna sonsa Recuerda que siempre hemos tenido amigos en común Mi amorcito Ah Fue una equivocación No pues O sea A ver si A ver si Me dejo entender ¿Ok? Resulta que tú Estabas en una fiesta Te pasaste de copas Para variar Y ella se aprovechó de ti Y te mandó un beso Eso fue lo que me contaron ¿No? Entonces Aparte de que siempre le has gustado Aparte de que ella probó tus suculentos labios No Te vas a ir al cine con ella sola No te pases Aparte ella siempre raja de mi Ella está hablando mal de mi Por todos lados Ya te he dicho que tenemos amigos en común Y me paran diciéndose que no No la aguanto No la aguanto Y no la quiero alrededor Pero Hoy día dije Bueno Voy a ir Porque pensé que me había invitado Pero por lo que me está diciendo Ella no quiere las paces Ella no quiere las paces Entonces Como que Que pases Mi amor Para mí ella Está en guerra conmigo Y no la soporto Ya tú lo sabías Tuviste que estar casi muriendo de alcohol Para Que se roba un beso tuyo Pero Igual No quiero No quiero que esté cerca de ti Es bastante incómodo Como se derrite por ti Y que No sé No la quiero No la quiero por aquí Así que Yo pensé Que Todo esto No sé Tal vez dije Pasar más tiempo con ella Puede ser Podemos Puedo entenderla Porque Me da pena Me da pena Pero Irse ustedes dos Sin mí Al cine ¿Quién hace eso? ¿Qué parejas hacen eso? No 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 hay pareja en el mundo que haga eso Mi amor Mi rey Te dije O no te dije Yo creo que hace poco hablamos Siento que me gasto contigo a veces Pero te dije o no te dije que Ya no aceptes más invitaciones de ella Si es que yo no estoy incluida Te dije o no ¿Cuándo lo hablamos? Hace unos días Mi amor ¿Qué pasó? ¿Podrías dejar de ver tu celular? Porque estamos en una conversión súper seria ¿Cómo que es ella? ¿Cómo que es ella? ¿Cómo que está afuera? Encima tiene el descaro de venir a nuestra casa No amor No quiero lidiar con eso ahora No la hagas pasar Cancélale Ya Vámonos nosotros al cine No la hagas pasar ¿A dónde vas? No se te ocurra abrirla No se te ocurra abrirla Querida ¿Qué haces acá? No tienes sangre en la cara Siento Siento lástima por ti Yo no soy ninguna tóxica Si él tiene su espacio Por supuesto Él puede ir a visitar a sus papás De vez en cuando Una vez al mes Por ahí No mi amor A ti debería darte vergüenza Uno Por cómo estás vestida Dos Por esa cara Y tres Por qué andas detrás de mi novio Noche y día Noche y día No te cansas En serio O sea Ya es como que bastante tiempo No te va a hacer caso No te va a hacer caso Así de simple Estoy cansada Mira ¿Cómo te sentirías tú? ¿Ok? ¿Cómo te sentirías? Si tú pues No sé Tuvieras a un novio En el caso Hipotético Obviamente Porque sé que hace Ufff No tiene novio Bueno, tal vez nunca lo has tenido Que se yo Pero pongámonos en ese caso hipotético ¿Qué harías si lo invita a salir una tipeja que se ha besado con él? O bueno, ella prácticamente lo atacó y lo besó a la fuerza No ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Tenemos amigos en común Recuérdalo Yo sé esa noche No No Sí, claro Estaban ebrios No Tú te mueres por él Tú te mueres por él Y se nota Así que Ten un poco más de No sé Quierete un poquito Y ya Ya desiste Nunca te va a hacer caso No estás a mi altura Para nada Ya Júscate a alguien De tu nivel Que se yo Pues no Igual y dicen que Como se han dicho Hay un roto pero un descocido O algo así Siempre van a conseguir todos pareja De alguna manera Búscate a alguien Como tú Más parecido a ti Pero ya déjanos Y deja de estar invitando A mi novio Día y noche A lugares Si yo no estoy invitada Él no puede ir Y ya Mira Querida Querida Esto es súper simple El hombre que ves ahí No irá a ningún lado Sin mí Así que puedes Agarrar tus Trapitos Y te puedes ir con las mismas Que viniste Ok Ya la verdad No te quiero ver acá más Vete ya Ten un poco de Decencia No sé Amor propio Vete 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 Y tú ven acá Ven Tenemos que hablar Dame tu celular Dame ahorita tu celular No me vengas con tonterías No soy ninguna No me vas a ver la cara Ok Dámelo 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 ¿Qué estoy haciendo? Ya vas a ver qué estoy haciendo mi amor Perfecto Perfecto Ya está Lo que tenía que hacer Ahí puedes sanarlo ¿Qué tenía que hacer? Bloquear Bloquearla Así de simple Así de simple No No solo eliminé su celular También la bloqueé Para que cuando ella quiera llamarte pues No No soy tóxica Solamente cuido lo mío Yo sé lo que es mejor para ti amor O sea Quieres estar cerca de una persona Que Está ahí babeando por ti Súper incómodo Y que aparte no nos respeta como pareja mi amor No, no, no Si no se hubiera respetado Obviamente Me hubiese invitado Ok, bueno Tal vez no fue la mejor forma Alargarla de acá Pero ¿Qué hacía acá? No la quería ver No la soporto Y mira Escuchame bien, ok Escuchame bien Para tus orijitas Pero Tú Desde ahora Estás a prueba Estás a prueba En esta relación Porque no creo que Que me respetes Yo merezco Estar en un altar Que solo quieran estar conmigo Las 24 horas del día Que no quieras estar saliendo con tus amiguitas O amiguitos Y desde ahora ¿Te acuerdas que ibas al fútbol solito? Y que todo chévere Y las chelitas después Pues no Se acabó Ahora yo también voy a ir contigo A las partidas de fútbol Y estás a prueba querido, ok Ahora vamos al cine tú y yo Vamos